La capacidad de belleza Hay que ver lo que es un niño, son todos paganos Corre al fin sin revueltas Sin horizonte más infinito Que tus espejos como un mantra gris Que desechan mi aura en tu reflejo Mezca el sonrido de tu doliente esperar Mira las luces como es el tacto a la piel Puedes soñar despierto si lo deseas Mira las luces como es el tacto a la piel Puedes soñar despierto si lo deseas Si no sin sol me llevaré tu mirada El olor sin censura y el llanto de solo verte Quieres... Iris o Paz que... Quieres...